...comicilio sin ningún costo, ahora anexamos servicio de automotriz y taller de moto teléfono 4469-93, 4469-3155 de Nicoballe Cabana Santa María de Juan Ángel Mastropierro y Familia La mejor producción a campo, venta de reproductores Adar Dinangus Corre del Criollo, consultas al 099-86-90-67 099-25-20-62 099-39-49-00 Cheviar la empresa que siempre está junto al deporte hípico de la zona Cheviar su empresa de ruta 7 Cerrano Bus es la empresa que ha unido el departamento de La Valleca con línea Valle-Mina Mina-Valle y Ordoña, por ruta 14 y 108 Ahora con nueva línea Valle José Pedro Varela saliendo a la hora 6 Retornando a la hora 18 Escritorio Walter Hugo Avelenda anuncia el remate especial de caballo Viernes 5 de abril, Asociación Rural de Florida La hora 14, 250 caballos generales, criollos, cuartos de milla, árabes y anglo-árabes para competir a árabes O informes al 099-61-76 El EFRAIC-RL anuncia la Asociación Rural de Capicara Y quiero compartir el carácter hermanos Que se ha integrado con más de 100 árabes y seleccionados El EFRAIC-RL remata el EFRAIC-RL La cooperación de CERNikkela O sea si trabaja con más de 100 % ¡Gracias! 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 Adelante ¡Adelante compañeros! Estamos con tiempos de avivencia del camp de Marce y el Rodríguez ¡Videos, videos! ¡Videos! ¡Videos! A ver Pabrito que también por donde atrás que necesitamos el software del móvil cuando están ya siendo el calentamiento el número uno, el cuatro y el número nueve, cuando ya está en la ruta, la coniciada con la monta de Jacinto V, que fue la primera en largar, estamos acordando la presencia de Pablito Lujambio, en el móvil de Gastón González, todo plagó, salió a la ruta, el Rosillo, el nueve, el lulo, con Jorge Marín del Nicomalle, ya se afronta el Zaino Espinillo con Marcelo Rivero, también de Valle para hacerse a la ruta, dos minutos y minutos que transcurren.